Con el permiso de la Presidencia. Adelante, diputada. Dice la oposición que no hay apoyos para el campo mexicano. ¿Por qué será que les gusta decir tantas mentiras? Lo que les duele, lo que les lastima es que ya no existen programas donde podían hacer negocios. ¿Cómo les llamaban? ¿Concurrencia? ¿Fondo perdido? ¿Fomento? ¿Rescate? ¿O fortalecimiento? Y es que antes la prioridad era destinar recursos a unos cuantos, a los que ya tenían pero querían más. Hoy la prioridad es apoyar a los pequeños y medianos productores, a los que menos tienen. ¿Por qué mejor no vienen y nos cuentan cómo por el descuido de Peña Nieto y de Felipe Calderón, el campo mexicano sufrió una caída en la producción nacional agrícola, pecuaria y acuícola? ¿O por qué mejor no cuentan que están en contra del presupuesto para agricultura y desarrollo rural que destina 74 mil millones de pesos al campo? Pero yo les voy a dar unos datos que la oposición no quiere que el pueblo de México se entere. Nada más de 2021 a 2023 se han incrementado en un 23 por ciento las exportaciones de productos agropecuarios. Hoy México ocupa el lugar número 11 en la producción de cultivos agrícolas y ganadería a nivel mundial. Ahora el panorama del campo mexicano es alentador. Ahora los programas están destinados para quienes de verdad los necesitan. Ahora los apoyos se entregan de manera directa, sin intermediarios. Y aunque vengan aquí a querer engañar al pueblo, lo sentimos mucho, pero no lo van a conseguir. ¿Y saben por qué? Porque aquí lo que está en discusión son dos proyectos de nación, dos visiones distintas de país. Una que los mexicanos decidieron en las urnas desde 2018 y que refrendaron en 2021, en 2022 y en 2023. Gobernamos este país bajo la conducción de Andrés Manuel y ganamos 22 gubernaturas. Somos mayoría en el Congreso de la Unión y este 2024 México ya decidió por la doctora Claudia Sheinbaum. Y vamos por nueve gubernaturas más. Y ustedes, ustedes seguirán ahí siendo esa minoría ramplona donde el pueblo les ha puesto. Pero bueno, las mentiras, las descalificaciones y los insultos usados en esta tribuna por parte de la oposición. Me recordó un pasaje del libro donde está contenida toda la sabiduría. De la abundancia del corazón habla la boca. Pero ¿qué podemos esperar de ustedes que no tienen corazón? Miseria humana es que su expresidente Felipe Calderón le haya pedido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación impunidad para su familia y para los responsables de la tragedia de la guardería ABC. Y eso a los mexicanos y a los honorenses nunca se nos va a olvidar. Pero bueno, eso no lo van a venir a contar aquí. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputada.